Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, estamos en la economía de cuarto de la ESO. Estamos en el mercado de trabajo y vamos a trabajar sobre valga la redundancia o analizar lo que es la demanda del trabajo. Como veis, tengo aquí puesto lo de ojo, aquí un poco más abajo, por lo de siempre. Voy a poner el... Voy a secretar aquí la webcam para que no se me escape. Puse lo de ojo porque hay muchas personas que creen que nosotros somos los que demandamos trabajo y las empresas son las que ofrecen trabajo, y al revés. El trabajo yé, como veremos en la siguiente pregunta, intersecamente relacionado con capacidad del factor humano que puede aplicar al sistema productivo o a la economía de un país. De esta forma, la cantidad demandada, bien siempre, de parte de las empresas. O sea, es la cantidad de trabajo o trabajadores, como veis aquí, que puede ser contratada por las empresas. Por eso lo del ojo que ya había puesto antes, ¿no? Y esta demanda, ¿de qué depende? Bueno, pues recordad cuando veíamos la demanda de bienes y servicios, que dependía de la renta de las personas, dependía de los precios, dependía de los precios, dependía de gustos. Bueno, pues en este caso, la demanda de trabajo, entre otras cosas, pues depende de los salarios de los trabajadores. En este caso, sería una relación, como veis aquí, inversa, porque si los salarios suben, igual que si fuese el precio de nuestros productos, las empresas querrían demandar menos trabajadores, y si los salarios bajan, querrían demandar más. Fijaos, que es lo mismo que cuando hablamos de los precios, por ejemplo, de estos lápices. Si los precios bajan, yo compro más. Si los precios suben, compro menos, pues los precios hacen lo mismo, ¿no? Si los trabajadores les cuesta más caro, contratan menos, y si los trabajadores les cuesta más barato, contratan más, ¿no? La productividad del factor trabajo. Recordar cuando hacíamos ejercicio de productividad, si un factor es muy productivo, pues mola más a la empresa comprar nuevas unidades, porque en el fondo lo que va a hacer es que al ser más productivo, tenga más beneficios, porque los precios van a ser más bajos, ¿no? Y si el trabajador es poco productivo, pues se contratan menos, porque suelen echar a la gente a las empresas, pues muchas veces porque no tienen beneficios, pero otras veces porque actuamos como pelamangos y el empresario nos echa porque no cumplimos y no somos productivos. Imaginaos que una persona va a hacer páginas web y se pasa todo el día chateando, se pasa todo el día jugando y tiene que hacer tres o cuatro o cinco páginas web al día y en vez de hacer cuatro o cinco o seis o siete, que sea más productivo, pues haz uno o dos, porque pasas todo el tiempo con el móvil chateando o mirando páginas de viaje o mirando el Face o mirando el Instagram o subiendo fotos a donde quiera, ¿no? La productividad también es importante. Lo siguiente, bueno, pues los precios en el mercado de los bienes o servicios que producen, ¿no? O sea, si mis bienes tienen un precio alto y obtengo muchos beneficios, se demandará más mano de obra porque al vender más, hay que acordar que el ingreso y es siempre el precio de venta por la cantidad, pues si esto aumenta, yo puedo contratar más factor trabajo, por ejemplo, o capital, lo que sea, pero investiga su trabajo, ¿no? Y si los precios bajan, bueno, pues yo demandaré menos porque mis ingresos bajarán, ¿no? Entonces alguien bajará menos, pues contrató menos. De la misma forma, los beneficios de la empresa, pues están relacionados intrinsecamente con los precios y con los costes, ¿no? Si los trabajos son muy productivos, los beneficios tienden a crecer y si los precios de los productos en el mercado son muy buenos, tienen muy buena tecnología, son altos, pues también los beneficios crecerán, luego la relación es igual que la anterior. ¿Y la tecnología? ¿Por qué pongo aquí esta vez otro ojo? Bueno, pues porque muchas veces existe este efecto sustitución de mano de obra por capital, por máquinas y en algunas situaciones la tecnología sí que es verdad que hasta ciertos niveles hay una relación directa en las que en algún tipo de trabajos o en algunos niveles productivos al aumentar la tecnología también es verdad que se aumenta la mano de obra contratada, pero generalmente va a ser una relación inversa por esta relación que os decía de sustitución que existe entre el capital y el trabajo o la tecnología. cuando aumenta el tema de los robots y la robótica en las fábricas, en la fabricación de coches y tal hasta los 20 años era todo hecho a mano, hoy en día son todos robots o artilugios que son impresoras en 3D que eliminen mucha mano de obra. Una vez que vemos esto, vamos a ver cuál es la forma de la función de demanda de trabajo. Como veis, hay una función de demanda normal. Aquí tenemos a la izquierda, en el eje de la I, tenemos los salarios y en el eje de la X serían los empleos. Recordar que cuando hablábamos de demanda de bienes y servicios, aquí se ponían los precios de los productos y aquí la cantidad comprada para la empresa es lo mismo. De esta forma, la demanda es una función de demanda de trabajo con pendiente negativa porque aquí es una relación que se considera entre la urbana de demanda como función de los salarios. Y consideramos constantes los demás elementos que habíamos visto antes, como si hay una economía de prehispalos. Entonces, al estar solo en consideración con los salarios, pues tenemos una curva de demanda con pendiente negativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que a salarios altos se demanda poco empleo, poca mano de obra, poco número de trabajadores. Si los salarios bajan un poco, aumenta se aumenta o disminuye y si bajan, bueno, pues se desplazarían a un nivel en su dos. Esta relación puede ser hacia arriba o hacia abajo. Esto se llama recorridos o movimientos a lo largo de la curva de demanda como también veíamos en los de la curva de demanda. Vamos a ver un ejemplo para que se nos quede clara. Determinando los niveles de empleo demandado por una empresa cuya función de demanda es DL, que es esta que está aquí, igual a 1000 menos 5 veces el salario. Esto sería igual que si fuese DX igual a 1000 menos 5PX, lo mismo, exactamente. Entonces, para los salarios, W sub 0 igual a 20, W sub 1 igual a 50, W sub 2 igual a 100, W sub 3 igual a 300. Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de fijarnos en esta gráfica que está aquí, voy incluso a taparla con esto que está aquí, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que yo lo que tengo que calcular es, pues, los distintos niveles a salario W sub 0, W sub 1, W sub 3. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Sería, según la función de demanda son 1000 menos 5 meses de salario, en el primer caso serían 20, que saldría 900 trabajadores, en el segundo caso serían 50, serían 750 trabajadores, en el tercer caso serían 1000 menos 5 por 100, serían 500, y en el último serían 1000 menos 5 por 200, que serían 0. Vamos a verlo ahora en la gráfica de aquí al lado. Entonces, tenemos que 200 sería 0, 100 serían 500, 50 serían 50 y 20 serían 900. Y con esto terminamos la sesión de hoy dedicada, como veis, a la función de demanda del trabajo. Mañana trabajaremos, bueno, habíamos quedado a hacer tres sesiones a la semana, pasado mañana, miércoles, haremos una sesión sobre la oferta de trabajo. Recordad que como sois dos grupos y tenéis cada uno tres clases a la semana, bueno, pues haremos, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, o lunes, miércoles y jueves, en función de cómo vaya también el tema de las otras clases. Y, entonces, mañana recordad que no tenemos sesión y tendremos otra el miércoles, que será sobre la oferta de trabajo. Cualquier duda que tengáis, cualquier necesidad de explicación, cualquier cosa que os resulte rara o tal, debajo del vídeo, intentaré seguir haciendo directos hacia las 9 y algo de la noche, y si os queréis conectar y preguntar cualquier cosa, ahí estaremos. Mientras tanto, cuidaros, ser serios, el cautiverio, todo el encuestamiento o el recogimiento, como queráis llamar, va a durar 15 días más, o sea, en vez de acabar la semana que viene, van a durar 15 días más. Esperemos no nos dores locos todos, lo importante y la salud. Un abrazo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego.